En muchos casos, son los propios compañeros de trabajo quienes perpetúan la violencia y el acoso de género. A veces, aquellos hombres que son testigos del acoso se sienten incómodos y no saben cómo reaccionar. Conocer las estrategias de intervención correctas puede ayudar. Los comités de seguridad y la salud necesitan tener una información adecuada para identificar y tratar la violencia y el acoso de género. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.